Música Oye Julieta Julieta Caballero me dijeron que la Julieta esta había permutado para acá Y resulta que no la veo Oye negra Espérate mi vida Julieta Romeo Llegaste Amor Por poco me coges en el asilo Julieta que gusto verte amor Y a mi tambien Estas entera Mi amor tanto tiempo sin verte Luisa Fernanda No esa es otra cosa Esa es otra cosa me equivoque Yo con este peinado aunque me parezco a Julieta Me parezco a Alicia Villarreal Oye mamacita tanto tiempo Pero llegue nadando Llegaste nadando Ay que maravilla Pero solamente el amor pudo hacer esto mi hermana Ay que bueno Julieta Con quien hablas Que mamá Con quien estas hablando Con Romeo que vino a verme si no llega a tiempo mi mio Pero Menos mal Menos mal que vino Julieta Romeo Ese tipo es un delincuente Oye mamá por favor Todos los hombres me los espanta No le hagas caso Pero ven acá mi amor Esa vieja no se había muerto ya No niño Esa vieja ha durado Tu no sabes como ha tomado Tylenol Esa vieja Oye pero debe ser una momia ya Deja que la veas Cuando la veas correrás Julietica Venga mamá Ten cuidado con Romeo Mamá déjame tranquila Que estoy mirando la luna La luna Como Romeo te coja Va a ver las estrellas Mi amiga Señora más respeto ¿A qué te refieres mamá? A eso mismo Eso mismo Romeo que número de zapatos tu usas Bueno Últimamente estoy usando el 10 de esparramado El 10 de esparramado Mamá me voy a amplia Corazón Corazón Pero acuérdate Que ni los Martínez Ni los Pérez Nos van a separar Ay que maravilla Romeo Acuérdate el lío que había con eso Julieta Ave María Como jodes Como jodes María Romeo no está vacunado Que Romeo no está vacunado No importa mamá Que se ponga la garpa Yo llamo a Ania Oiga señora Vaya a hacer pipí un rato Ay gracias Romeo Romeo sigues tan bello como siempre Me bañé hoy mi amor Te bañaste hoy Para venir a verte Que maravilla Y tú sigues hermosa Gracias ¿Cuánto tú crees que le queda a tu madre? A mi madre lo que le queda es un suspiro Julieta ¿Qué mamá? Ave María Romeo trajo la carpa ¿Qué carpa mamá? Allá tú Repárate Sigue en eso mamá Señora yo lo que estoy esperando Que usted se muera Para cogerle el gao Claro Claro Porta de así que Seremos felices Tú y yo seremos felices Seremos felices Tendremos lombrices Sí porque hijo no puedo tener Pero no Pero si era el sueño de mi vida Ese era el sueño de tu vida Pero podemos tener unos perritos Pero niños no Pero mami si yo he venido soñando con eso Venía echando de Cuba para que eso se diera Yo voy a tirar Julieta Julieta ¿Qué mamá? Ave María Cuidado con el barcón No te callas que no tienes Medicaid Me tiro No pero si el que no tiene Medicaid soy yo todavía Claro A ti le damos el cheque Vamos echando mi vida Voy a bajar para poderte ver de cerca Ay Romeo Amor Tú Pero Julieta Julieta ¿Qué haces Julieta? ¿Qué haces? Me quedé como Alicia en el lago de los cisnes mamá Mamá esto si es un hombre mamá Lo que va quedando Es un calor tremendo Siempre tiene mucho calor Mira mamá Lo que te voy a decir Yo me voy con este machazo mamá Y vete para el carajo chica Vamos mamá Ay mía